Justicia para el Allí, justicia para el Allí, Carmen Calvá queremos la verdad, Carmen Calvá queremos la verdad. ¿Por qué le pararon? ¿Por qué no le llevaron a un centro médico después de semejante detención? En definitiva, ¿por qué murió? Y como respuesta, un informe policial escueto y contradictorio con la versión de los testigos. Una delegada de gobierno que rehúsa comparecer al del Parlamento. Y silencio, silencio que se nos antoja cómplice de un sistema que falla con demasiada frecuencia. Un sistema acostumbrado a no asumir responsabilidades, a no dar explicaciones, ni pedir perdón o reparar el daño causado. Daño, en este caso, irreparable. Un sistema al que hay que recordarle que las vidas negras importan porque se les suele olvidar. Así que de nuevo, hoy, volvemos a la calle para seguir exigiendo el esclarecimiento de lo ocurrido y la aplicación de protocolos de actuación que garantiten el respeto a los derechos de todas las personas. Pero sobre todo, para exigir alto y claro que esto no vuelva a suceder. Nada de esto, nunca. No queremos controles racistas, ni detenciones violentas. No queremos muertes bajo custodia policial. No queremos muertos que repatriar. Hablamos por el nombre familiar que está aquí con nosotros. Y el maldito le agradecer al pueblo de Iruña. Una vez más, os damos todas las gracias. ¿Qué queremos? Queremos la verdad. ¿Cuándo la queremos? Ya, ya, ya. ¿Qué queremos? Queremos la verdad. ¿Cuándo la queremos? Ya, ya. Ya, ya.